¡Pastel de trece capas! ¡Mi favorito! ¡Ah! Queridos Katy y Moby, ¿qué tan vieja es la tierra? De Dante. Esa es una pregunta la que la gente lleva dándole vueltas durante... tal vez desde que ha habido gente. Hasta hace muy poco, se pensaba que solo la religión podía dar una respuesta. Una idea común era que todo el universo se destruye y se recrea en un ciclo sin fin. Según la mitología maya, la última creación fue hace unos pocos miles de años. El hinduismo dice que llevamos miles de millones de años del ciclo más reciente. En la Biblia cristiana, la tierra y el universo fueron creados solo una vez, en un momento desconocido del pasado. Claro que nadie podía regresar en el tiempo para descubrir lo que realmente pasó. Pero hace unos siglos, los científicos empezaron a darse cuenta que... De hecho, de cierta manera sí podemos. La clave fueron las capas de rocas, o estratos, como estos. En el siglo XVII, un científico llamado Nicolaus Esteno se preguntó cómo se formaron los estratos. Pensó que están hechos de sedimentos, pedazos de roca y otros escombros. Los recoge el agua o el viento y los tira en otra parte. Debido a la gravedad, los sedimentos reposan en capas horizontales. A lo largo del tiempo, estas capas se comprimen y se endurecen para formar rocas sedimentarias. Lo que significa que estratos más jóvenes siempre se forman arriba de los más viejos. Esteno llamó a esta idea el principio de superposición. Así podía identificar a una capa como más vieja que otra, basándose en sus posiciones. A este tipo de ordenamiento se le llama datación relativa. Y fue el primer paso para descubrir qué tan vieja es la Tierra. Bueno, cada capa necesita una cierta cantidad de tiempo para formarse. Averiguar esa cantidad sería el primer paso para calcular la edad de la Tierra. En el siglo XVIII, un geólogo llamado James Hutton hizo unas estimaciones aproximadas. Notó que después de que su granja se inundó, el agua dejó una delgada capa de sedimento. Y se dio cuenta que las rocas sedimentarias se forman en láminas muy delgadas. A ese paso, tomaría muchos miles de años para que una sola capa de roca se forme. Lo cual entraba en conflicto con lo que la mayoría de los europeos pensaban. Que la Tierra tenía una edad relativamente joven, de 6.000 años. Con grandes catástrofes como terremotos e inundaciones dándole forma a la superficie. La idea de Hutton planteaba que la Tierra era mucho más vieja. Y que mucha de su superficie tomó forma lentamente por procesos ordinarios. Hutton pensó que podías estimar la edad de la Tierra al sumar cuánto tardaron en formarse sus distintas capas rocosas. Pero necesitarías encontrar capas de cada parte de la historia del planeta, hasta llegar al principio. Lo cual parecía imposible. Primero, los estratos en la superficie eran a menudo un desastre. Estaban doblados, inclinados y erosionados. Y no siempre estaba claro cómo las capas en un lugar se alineaban con las de otro. Científicos como Hutton necesitaban una manera de correlacionarlas. Hacer que las capas coincidieran en base a su edad. La primera señal de una solución a este problema llegó del mundo subterráneo. William Smith estaba supervisando las excavaciones de minas de carbón en Inglaterra. Examinaba rocas para su trabajo. Pero en realidad estaba interesado en los fósiles. Rastros de antiguos seres vivientes que han sido preservados. En las minas, a lo largo de Inglaterra notó un patrón. Algunos tipos de fósiles siempre aparecían en capas sobre otros tipos. Incluso del otro lado del país, estos fósiles aparecían en el mismo orden. Se preguntó si estratos similares en lugares diferentes estarían de hecho conectados. Por suerte, Smith tuvo la oportunidad de averiguarlo al supervisar la excavación de un canal. Lo cual requería cortes para abrir largas franjas de tierra. Era perfecto para probar su idea. Sí, justo como lo sospechaba, las capas con los mismos fósiles estaban conectadas. Ese fue un gran descubrimiento. Significaba que fácilmente podías correlacionar estratos en lugares separados. Si habían tenido los mismos fósiles, debieron de haberse formado alrededor de la misma época. Smith usó el orden de los fósiles para hacer el primer mapa geológico a gran escala. Estos mapas muestran qué capas de roca están expuestas en la superficie. Los diferentes colores representan rocas de diferentes tipos y épocas. Los geólogos empezaron a correlacionar y mapear los estratos alrededor del mundo. Y eso permitió mejores estimaciones de la edad de la Tierra. En el siglo XIX, un geólogo calculó que tenía 96 millones de años de edad. Al principio, no mucha gente aprobó la idea. Pero para los pocos que lo hicieron, todo cambió. La idea de una Tierra extremadamente antigua le dio a los científicos una oportunidad de pensar en grande. Como a Charles Darwin, que estudiaba los cambios en las generaciones de los organismos. Y se empezó a preguntar lo que esas diferencias podían significar a lo largo de millones de años. La idea de una Tierra ancestral lo liberó para pensar sobre cómo la vida podía cambiar muy gradualmente. Ahora conocemos a este concepto como evolución. Y es un principio que guía a la biología. La última pieza del rompecabezas llegó en el siglo XX, con la invención de la datación radiométrica. Esta detecta los niveles de radiación en rocas para determinar una edad absoluta. Es decir, qué tan viejas son en años. Los estratos y la edad absoluta le indican a los científicos en dónde encontrar las rocas más viejas. Y la datación radiométrica nos ha dado un número real en años. Prepárate. La última evidencia muestra que la Tierra tiene más de 4.500 millones de años. Para ayudarnos a comprender lo que significa tanto tiempo, los científicos usan la escala de tiempo geológico. Organiza la historia de la Tierra basándose en estratos y en el registro fósil. Por ejemplo, probablemente has oído hablar del periodo jurásico. Ese es un periodo en la escala de tiempo geológico que empezó hace 200 millones de años. Su nombre viene de las montañas del Jura, en donde se estudiaran los primeros estratos de aquel tiempo. ¡Guau! ¡Guau! ¿Es un registro de mi vida en capas de pastel? ¡Qué increíble! ¿Esos son pequeños fósiles de dulce? Mis dientes de bebé... ¡Guácala!